Y en nuestro espacio de salud, hoy conoceremos las recomendaciones a tener en cuenta ante el consumo excesivo de dulces, especialmente en temporadas como Halloween. Buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio articulado con la Secretaría de Salud Departamental, donde tratamos importantes temas referentes a la salud y el bienestar de los cajeteños. Hoy nos acompaña Agely Rocío Gutiérrez, a quien le damos la cordial bienvenida. Ella es profesional de apoyo en el área de salud ambiental. Bienvenida Agely, ¿cómo está? Bilder, muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. De verdad, para nosotros es muy importante este tipo de espacios donde podemos brindar información de interés general para la población del caquetá. ¿Cuál es el tema entonces que vamos a abordar? Hoy es un tema supremamente importante y actual. Este mes se está haciendo una celebración para los niños, el 31 de octubre. Entonces tenemos que tener en cuenta esas recomendaciones básicas para el consumo de dulces y confites. ¿Y por qué tan importante? Porque es con nuestros niños y niñas. Claro, obvio. Son nuestros niños y nuestras niñas. Hay que cuidarlos. Entonces esta información va dirigida principalmente a esos papás responsables, a esos cuidadores, a los docentes y a todos aquellos que están organizando esas actividades de festejo para nuestros niños y niñas. Y que a ellos les gustan muchísimo los dulces, ¿no? Les fascinan, les encantan. Nos gusta todavía a nosotros. Claro. Bueno, ¿dónde adquirir entonces los dulces, a los confites y como les conocemos? Claro. Esos dulces y confites hay que comprarlos en un lugar que sea de confianza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos infinidad aquí de establecimientos de comercio que están debidamente legalizados, que tienen buenas condiciones de almacenamiento, que es donde nosotros podemos verificar una trazabilidad específica de este producto que estamos comprando. Por ejemplo, esos dulces que van repartiendo por la calle y eso. Bueno, en estas fechas es importante evitarlo. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle trazabilidad a ese producto. Resulta que nos lo venden detallado o a granel. Entonces está el producto pequeñito sin ningún tipo de información que nos indique qué pasa si nos enfermamos, se enferman nuestros niños, a dónde vamos a ir a buscar qué fue lo que pasó. ¿Y se han presentado en algún momento casos donde quizás han habido consecuencias y hasta fatales por consumir confites o dulces en la calle? Aquí en el departamento del Caqueta no tenemos reportado. De hecho, es muy difícil rastrear cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos o por el consumo de este tipo de productos, cuando realmente si lo compramos en la calle es muy difícil rastrearlo. O sea, hoy estaba aquí, pasó por aquí una persona que tal vez ni le vi la cara. Más de la mulatoria. Sí, entonces es muy difícil poder rastrear este tipo de productos. Hay otras enfermedades transmitidas por alimentos que han sido debidamente notificadas y obviamente se les ha hecho el seguimiento debido de acuerdo a los protocolos que entrega el Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿cuál debe ser o cuál es el empaque que debe tener el dulce o los dulces? Claro, hay una información primordial que deben tener estos empaques. Ok, ¿cuál es esa? A ver, resulta que generalmente como los dulces vienen empacados, son pequeñitos y cada uno tiene su propio empaque, pero ellos vienen en un empaque general, ¿sí? Que nos está diciendo qué cantidad trae, cuál es la fecha de vencimiento, cuál es el lote. Ese lote es como esa fecha, esa línea de fabricación que fue la única. O sea, ese día salieron esos dulces en esa fecha, en esa hora, y participaron estos operarios y, bueno, sí, se utilizaron estos insumos. Entonces, es como una manera de hacer seguimiento en el caso tal que se presente algún problema con, pues, el consumo de estos dulces. Otra cosa importante, hay que saber dónde se fabricaron. O sea, que es mejor comprar, pues, como el paquete para conocer, entonces, dónde está, pues, su fecha de fabricación o de vencimiento. Claro, para saber dónde se fabricaron. En la fábrica X, en la dirección tal, en el número telefónico tal, ¿sí? Donde nosotros, si se presenta algún inconveniente, pues, obviamente, lo podemos seguir. Otra cosa que nos va a generar tranquilidad, Wilder, es que en los empaques viene una autorización sanitaria para esa comercialización que es entregada por el INVIMA. Eso quiere decir que la autoridad sanitaria la está vigilando. Eso nos va a dar un parte también de tranquilidad para nosotros, ¿cierto? Sabe que poco se le presta muchas veces atención a esto, ¿no? Y también en los empaques viene, pues, como las fechas o los numeritos y vienen como muy chicos, entonces, uno, pues, poco le presta atención ahí al tema, pero es importante revisar. Pero hay que buscarlo, claro. Ahí siempre va a estar esa notificación sanitaria o ese registro sanitario y si queremos ir más allá, nosotros que somos bien juiciosos en nuestra casa y entonces queremos cuidar a nuestros niños y niñas en esta fiesta, pues, entramos a la página del INVIMA, www.invima.gov.co. Buscamos ahí donde dice verificar o revisar registro sanitario. Más o menos así aparece. Ahí incluimos el número que aparece o la información que aparece relacionada a este permiso de autorización sanitaria. Claro. Ahí aparece en el empaque, lo metemos ahí en internet y nos va a decir si realmente existe o no existe ese registro sanitario, esa notificación sanitaria. Nos va a decir si está vigente o no está vigente. Si fue cerrado, por qué motivo, ¿sí? O sea, si fue cancelado, por qué motivo se canceló. Entonces, eso es fundamental porque puede que estemos, tal vez, comprando un producto que sea falsificado. Y además, el empaque deberá estar en óptimas condiciones, ¿no? Claro. Que no esté roto, que no esté, bueno. Cerrado, completamente cerrado. De ahí, entonces, tendríamos que pasar a cuáles son esas características del producto. Muy bien, hablamos de esas características. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque ya hablamos dónde lo vamos a comprar, ¿sí? Cuando hablamos de dónde lo vamos a comprar. Evitar, entonces, y comprar en calle. Claro. Y recibirle a personas que sean desconocidas. Claro. Es fundamental, ¿sí? Es fundamental. O sea, es una fiesta que ojalá, si la desean celebrar, lo hagan en un entorno conocido, ¿sí? De familia, del colegio, de los amigos, ¿sí? Ojalá no con personas desconocidas o en un lugar abierto donde cualquiera pueda llegar a entregar un bolso. Sí, porque comúnmente, pues, van muchas personas repartiendo los dulces. Claro, entonces, eso lo tenemos que evitar. A toda costa, porque no sabemos de qué pueda venir impregnado un dulce. Así es. ¿Qué condiciones tiene? ¿En qué condiciones fue almacenado? Otra cosa es que... ¿Y desde cuándo existe? Claro. Que venga en su empaque original. O sea, si a usted le dan un bombón, o sea, ya desde siempre lo ha reconocido, cómo viene empacado. Y vienen y se lo empacan en un papel, se lo empacan. ¿Por qué lo cambiaron de empaque? Eso no tiene sentido, ¿sí? Total. Entonces, y eso, y o viene pegajoso, medio abierto, a ver, ahí es donde nosotros tenemos que pensar, razonar, a ver qué es lo que está pasando con este dulce. Esos que ya se rompieron y hasta las hormiguitas por allá. Bueno, entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver ese tipo de situaciones, ¿sí? Que el producto no vaya a tener un color diferente. ¿Qué más características podría haber? Eso, por lo menos, la alteración en el color, que no vaya a tener alteraciones en el color, en el olor, ¿sí? En su empaque. Podemos estar dándole a nuestros niños dulces viejos, falsificados, algunos pueden estar pegajosos, húmedos. Entonces, fíjense que eso va a alterar el producto y no se lo podemos entregar a los niños. Bueno, desde la Secretaría de Salud Departamental, ¿qué se está haciendo para incentivar, pues, en este tema tan importante, porque tiene que ver con nuestros niños, y es precisamente evitar el consumo de dulces en calle e incentivar a que se compren en lugares plenamente autorizados. Claro. Nosotros trabajamos todo el año, no solamente este mes. En este mes estamos entregando estas recomendaciones porque se hacen unos eventos masivos, porque los niños salen a las calles, porque se hacen fiestas, pero nosotros de manera permanente estamos en territorio en 15 municipios del departamento del Caquetá, vigilando en los establecimientos, en los expendios de alimentos, en tiendas, en graneros, en supermercados, en minimercados, en minimarker. Nosotros vamos y verificamos que estos empaques estén cumpliendo con la información de rotulado y etiquetado, con las condiciones de almacenamiento. Eso lo hacemos de manera permanente. ¿Y con qué se han encontrado? En algunas ocasiones se han encontrado con cosas que uno dice, uy, venga, ya aquí... Les voy a decir, con lo que más nos encontramos, más que cualquier tipo de alteración, es, digamos, algunas dificultades en el empaque de los productos. ¿Por qué? Porque los vendemos, a veces encontramos que nos van a entregar, como no hay devueltas, no hay monedita para la devuelta, entonces venga, le doy un dulcecito, ¿cierto? Y están en el tarrito transparente. Oye, y a cada uno no puede pasar. A todos. Nos ha pasado. A todos. Entonces, sí estamos entregando la información, estamos capacitando a nuestros tenderos, a la gente de los supermercados y demás, en este tipo de prácticas. Esos dulces pueden durar ahí. No es que quieran, no quiera decir que no se haga, que no se puede hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Pues en ese contenedor no se pueden mezclar dos lotes diferentes del mismo producto. Segundo, no se pueden mezclar varios productos, que a veces encontramos que un dulcecito redondo, uno cuadradito, que no son del mismo lote, no son del mismo producto. Entonces, se nos hace muy difícil poder identificar o hacer una trazabilidad específica de ese producto. ¿Qué es lo que les decimos? Bueno, si lo va a empacar en ese contenedor, claro, es una venta granel. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar la información del empaque principal en una hojita, en blanco, con un pedacito de cinta, en un mascarado, impreso, como a usted le parezca. Pero tenga la información del empaque principal pegada, adherida a ese empaque o ese contenedor que ha destinado para la venta de esos confites. ¿Esa pedagogía se ha hecho? Claro, nosotros la hacemos en todo el departamento. ¿Y la gente la ha acogido? Mucha gente la ha acogido. La verdad, quiero decirle que hemos mejorado mucho en ese tema y tengo que felicitar a todos, a todas esas personas que nos reciben en sus establecimientos cuando vamos a hacer visitas de inspección, vigilancia y control, cuando vamos a hacerles verificación de rotulado, porque empezamos a ver que se han hecho conscientes en mejorar lo que tiene que ver con el seguimiento en la rotación de sus productos y en el manejo de los productos a granel. Y haciendo así nos evitamos consecuencias todos. Claro, así cuidamos la salud de todos. Y en esta fiesta especialmente la de nuestros niños y niñas. Bueno, muy bien Kelly, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en TV5. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este espacio. Y bueno, espero que les hayan quedado súper clarísimas estas recomendaciones y que las apliquemos. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, sigan ustedes con más información en Noticias TV5.